Un derrumbe de rocas de gran tamaño ha mantenido bloqueado el paso en los dos carriles de la carretera que conecta los municipios de Nueva Esparta y Polorós, en el departamento de la Unión. Las autoridades dijeron que el deslizamiento de las rocas pudieron haberlo provocado los últimos sismos registrados en El Salvador y las fuertes tormentas eléctricas que se registraron en el lugar. Para la remoción de las rocas de hasta 7 metros de altura fue necesario usar dinamita y maquinaria pesada, informó personal de la Alcaldía de Nueva Esparta. A los trabajos también se unió personal de Fovial y residentes de las comunidades cercanas. Informó para la prensagráfica.com Melvin Alas.